Quiero que reciban con un fuerte aplauso al señor Gerardo Bedoya. La 21 imaginaria, la 21 imaginaria. 46 tarjetas rojas. O sea, a usted ya le acaban tarjetas rojas hasta por sospecha. Al minuto ya me tenían con amarilla. Y el árbitro, amarilla por si acaso. Porque siempre que los futbolistas cuando hay cambio de jugador, se agarraban el culo. Ah, no, no sé. Hágale, papi, hágale. Pero usted siempre mira eso, yo no te miro eso. Bienvenidos a un episodio más de Hablando Marinadas. Grabado aquí desde Plaza Central. ¡Viva tu marina! Ay, esto no es el público, el precio es correcto, mijo. Eso que allá se confunden, que no saben qué hacer. Aquí sí lo saben y precisamente tienen toda esta actitud y energía porque el invitado de hoy lo amerita. Muchos me decían, Iván, también queremos ver deportistas en Hablando Marinadas. Entonces, les hemos traído a uno de los grandes, a uno de los orgullos del Balompié Patrio. Quiero que reciban con un fuerte aplauso al señor Gerardo Bedoya. La 21 imaginaria, la 21 imaginaria, porque no tuvimos el balón. Qué va, Gerardo. Bien, bien, bien. Miren, para que las mujeres que se querían deleitar, miraba ese cacaote. Bueno, bienvenido Gerardo, gracias por acompañarme. Uy, Juan Marica, casi me estrella. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Que no vayan a sacar roja ahí. Ahí, listo. Bueno, entremos de una, así con los guayos arriba, como le gusta. Vamos a empezar a hablar de, esto es inevitable, Gerardo Bedoya ostenta un récord mundial de la FIFA, un récord mundial. Para quien no lo sepa, Gerardo, ¿cuál es tu récord? No me acuerdo de eso. Ay, no jodas. Los tiros libres. Sí, claro. Es el hombre, el futbolista, con más tarjetas rojas de la historia. Eso es una buena pregunta. ¿Eso es un título como para sentirse orgulloso? No, orgulloso para nada. Tú dices, ay, mi hijo, para bolear patas. Ay, Dios mío. No, orgulloso no, porque me perjudicó bastante. ¿En serio? Sí, claro. Hubo muchos equipos a los cuales pude haber llegado y no llegué porque decían, no, este... No, eso más, nos quiebra todo. Ya, con 10. Ay, buen punto. Sí, no, entonces pasó y aparte que la familia sufre mucho. Cuando lo expulsan a uno, uno sufre. ¿La familia sufre por qué? Ay, Dios mío, echaron al papi. No, porque siempre lo quieren ver jugando a uno, porque vienen comentarios negativos, por la tristeza de uno, porque es que lo peor que le puede pasar a un jugador es que lo expulsen. Marco quiere pegarle, se entró primero. Le va a juntar la plata con destino de Medoya. Medoya cayó roja. Pero, pero, vamos a ver, ¿cuántas fueron las tarjetas rojas? 46 tarjetas rojas. O sea, a usted ya le acaban tarjetas rojas hasta por sospecha. Al minuto ya me tenían con amarilla. Y el árbitro, amarilla por si acaso. No, pero era así. Muchos árbitros se hablaban, después yo hablé con ellos y me decían que para controlar, por ejemplo, con Víctor Juárez y Zaval, con Chicho Cernay y conmigo decían que para controlar el juego, porque hablábamos mucho y con ellos, con los mismos árbitros. Entonces, ellos decían para controlar el juego, hay que sacarle amarilla rápido porque... No jodas, ¿en serio? Ellos mismos me decían, en algún momento pasó eso. ¡Expulsamos! 46 expulsiones del fútbol profesional, o sea, 46 tarjetas rojas. Ya ahorita, si usted va en un centro comercial y solo con que le ofrezcan la tarjeta Falabella, usted ya es en puto. ¡Ay, ay, ay! No más tarjetas ya. Me volteo y me voy, me voy. O sea, si lo expulsaron 46 veces de un partido, ¿de cuántos colegios lo expulsaron? No, ninguno. No, no, ahí sí, no, ahí sí. Ahí sí, no. Bien portadito. Buena estudiante, sí, claro que sí. Ah, bueno, por eso, eso acaba de aclarar, quiero, quiero... Un amigo me hizo una precisión y es que Gerardo en la cancha, pues, se emocionaba un poquito y era un poquito... No, era totalmente diferente a lo que soy. Sí, sí, exacto, que fuera, incluso me dijeron, quiero que me corrobores la información, que muchos de esos a los que les partiste una canilla... No, nunca les partí a ninguna nada. Pero que muchos de esos, por fuera, súper amigos, que muchos hasta muestran con orgullo, mírame la cicatriz que me dejó Gerardo, que no que... Pero pasa, pasa eso, pero sí tenemos muy buena amistad. O sea, yo creo que dentro del fútbol no deje ningún enemigo, no, ningún enemigo, al contrario. Les gustaba, había muchos que... Les gustaba hacer, uy, que me pegue Gerardo, que me pegue Gerardo. No, no, pero había muchos que cazaban conmigo, a veces duelos y en partidos uno ya sabía y hay mucha gente que iba al estadio a ver esos duelos. Como la lucha libre, uy, hoy se va a dar, la verdad. Por ejemplo, cuando jugábamos, yo estaba en Millonario en algún momento y cazaba siempre con Víctor Hugo Aristizal, que jugaba en Nacional. Cuando jugábamos, la gente iba porque era... Esperando a ver que... Nos dábamos duro. Uy, que veo allá, le vi en serio. Pero fuera de la cancha súper amigos. Somos muy amigos. O sea, entrabas con Aristizal al campo, se daban tata y después salían, y yo, hermano, un partidazo y todo. Sí, no, nos abrazamos. O sea, eso son como, por ejemplo, que ustedes son como en el mundo del porno. Porque en el porno usted ve que en las películas... No sé nada de eso. En el porno, en la película, no, y ahora nunca, nunca, nunca. No, pero en el porno uno ve que en una escena, estoy en serio, porque tengo amigos del medio, que en una película, en una escena, se lo meten hasta faca. Pero cuando, pero fuera de la escena, apenas terminan, se despienden de besos en la mejilla. Gracias. No, pero dentro del fútbol, claro, cada uno defiende su equipo, defiende... Pero por fuera hay muy buenas amistades. Sí. Claro, no hay muy buenas amistades. Por ejemplo, Víctor Hugo, hablo de Aristizal, es un gran amigo mío. No, pero... Bueno, entonces hagamos un acto de contricidad. Admite cuál de esas tarjetas rojas que tú dices, sí, para que esa me la merecía, súper justificada. Y cuál, la que tú digas, no, esa sí no, esa sí no. Me encanta el día, sí, muchas. No, no, muchas fueron justificadas. ¡Expulsado! Muchas fueron justificadas, pero por ejemplo, Roldán me expulsó dos o tres veces, porque iba y le decía, mira, pero no hice nada o cualquier cosa, y él mismo, andate de acá. Él no me dejaba ni hablar. ¿Solamente por eso? No me dejaba ni hablar. Roldán sí me expulsó dos o tres veces mal expulsado. ¿Solamente porque le hablabas? A veces porque le hablaba y... Y con todo respeto, su mente que habla todo chistosito, uno debería dejarlo hablar, ¿Cómo es chistoso? ¿Cuánto risa lo que se evita en la lucierta acá? No hay respeto ya, Gerardo, no hay respeto. Después iba Rizaloca, lo llevaban a Selección Colombia, que nos hiciera reír un rato, estamos ahí, y la gente le decía, imitaba y él me miraba y decía, no, 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 porque yo lo estaba mirando. Pero él popularizó mucho, hizo más popular aún la frase de... Eso es lo bonito. Eso es lo bonito de fútbol. Yo no me acuerdo que lo haya dicho, pero que algún día la dije, él la popularizó y bueno, yo seguí con eso. Es que yo trabajaba en aquel entonces, trabajaba yo con Rizaloca, que éramos compañeros del manicomio de Argasville y estábamos juntos en la luciérnaga, y los primeros textos de las imitaciones de Medoya, yo los escribí para Oscar, ¿te lo cuento? Y él fue el que lo metió, sí, y él fue el que empezó a meter, prometamos que esto es lo bonito de fútbol, y yo no entendía por qué, me parecía muy chistoso, y yo, bueno, si usted dice que lo... Y lo popularizó tanto. Y a veces iba yo en taxis y estaba sonando la emisora y me empezaban a imitar, y los taxistas no sabían si reírse, no reírse, ¿qué hacía? No, pero me miraba, pero les daba risa. Pero vamos a hablar de taxistas. No, ¿qué hay de cierto en que tú sufriste porque se fue Uber? Para quien no sepa, tú sufriste un pequeño incidente con un taxista, que no se puede generalizar en ningún gremio, pues con un taxista. Un inconveniente que tuvo. Un inconveniente que, ¿cómo lo decimos de manera diplomática? Un inconveniente que no era conmigo, era con la novia en ese momento el inconveniente. Ah, ¿cómo así? Y después pasó, ¿no? Por un pedido que se hizo y nunca llegó, como un almuerzo nunca llegó a un lugar, después bajamos y la comida llegó y estaba en la puso en la calle, pues donde pasaban los tal. Ah, no, es más, busquemos, busquemos además, hay que levantarnos. Muchas cositas, después le pedí, pues intenté pedir disculpas, nunca más lo vi, pero si la reacción, no sé si fue justa o no justa. Bueno, una vez, tú a ser sincero, yo trabajaba en un proyecto que se llamaba Cinco Minutitos Más, con nuestros compañeros, y siempre tuvimos una idea que no logramos capitalizarla, que era hacer un sketch en el que un profesor daba clases de manejo de la ira y decíamos, tení que dictarlo a Gerardo Bedoya. Sí, 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 eso sería una locura, eso sería una locura. Nunca logramos capitalizarlo, pero hablando de serio, hablando de serio, o sea, Gerardo Bedoya tiene problemas de control de la ira, es como Adam Sandler en la película, saco Jack Nicholson o cómo es la vuelta? Eh, soy muy explosivo y yo creo que a veces juego por ahí partidos amistosos y voy tranquilo, y cuando haya alguna reacción mal o algún gol que no es, todas las cosas, si empiezo, yo empiezo como a... ¿Qué susto? Empiezo a cambiar. Si cuando hay árbitro y jueces de línea que lo controlen, así es lo que... No, pero empiezo a cambiar mi genio, yo me doy cuenta por qué tanta expulsión y tantas cosas pasaron en mi carrera. ¿No pensas en algún momento practicar golf o algo más tranquilo? No, nunca. No, en golf no, qué miedo. No, no, qué miedo. Pero bueno, hay una vaina que me llama la atención, mira, luego de retirarse del fútbol, uno de tus primeros empleos fue como asistente técnico de Peluso en el Independiente de Santa Fe. No, no, Peluso. ¿No fue de Peluso? No. Muchas gracias a mis asesores. Fui con asistente, primero llegué a ser director de divisiones menores. Ah, ok. Pero después empecé a ser asistente de Alexis García, segundo asistente y de Costas. Ah, carajo, entonces, bueno, entonces no sé, pero entonces, según me decían, en el primer partido como asistente fuiste expulsado a los 21 minutos del primer tiempo. ¡Como asistente! O sea, ya, ya. Como asistente. Pero mire qué pasó, y hasta Alexis García y ellos decían, no me quiero defender, pero ellos decían, porque en alguna pasó en línea y yo le digo, y yo le digo, línea, eso es fuera de lugar. Y me dice, no es fuera de lugar y te callas. Y yo le digo, ¿por qué? Porque hoy veo y entonces si quieren me expulsar. Y yo, sí, te voy a hacer expulsar. Y llamo al juez y me expulsaron. ¡Expulsado! No, no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Y así fue. O sea, como en el colegio, ¿por qué se tiró el año? No, el teacher me la tenía montada. No, no, pero no, te estoy hablando lo que pasó realmente. No, no, en puta, ya está pegándole la media. Hasta los mismos jugadores estaban en el banco en el momento, Omar Pérez, Hanchico, se reían porque decían, mira, lo van a expulsar otra vez. Y se va a ir a todos los de la banca, van a expulsar al profe. No, se reían, ya sabían que iba a venir, claro. Pero otra vez, lo curioso de otro, otra vez, o sea, jugaste en Santa Fe, después pasas a… Millonarios y Santa Fe. Santa Fe y después técnico de Santa Fe. Mira una foto tuya con la camiseta de Santa Fe. O sea, a ti te encanta sufrir. Esa es Copa Libertadores. Sí, sí. ¿Por qué sufrir? No, no, ahí se hace como que lo vivías de una forma… Claro, pero ahí estamos en el himno de Colombia. ¿Ah, de Colombia? Claro, y siempre nos enseñaron en esta elección a colocarnos siempre lo mano en la mezcla. No, pero tú eres de los que sí lo vivía bonito, porque con todo respeto es una crítica a si hay algún compañero tuyo que le caiga. A mí me molesta que hay jugadores que en el himno comían mascando chicle y así como… No debería, no debería, pero eso es respeto y nosotros nos enseñaron. Siempre lo vivía así. Ahí estoy cantando el himno. Ahí estoy cantando el himno. Bedoya es bonito, respetaba al himno. Muy bien por Bedoya, muy bien. Eso sí. Bueno, o la otra cosa es que tú le quitaste el récord de expulsiones a otro colombiano, a Pimentel. Pimentel lo tenía. O sea, yo creo que sí hay algo en la comida colombiana que nos ponían así que… Jugamos juntos Pimentel y yo. Ah, sí, además. Uy, qué volevoleña, mi hermanito. En el Pereira, ¿no? En el Pereira, apenas estaba empezando yo. ¿Ahí en el Pereira? Pero me da risa porque no encontramos un día en el estadio y Pimentel era… Yo estaba dos tarjetas por debajo de Pimentel. Y te dijiste, voy por el título. No, usted me dijo… No, Pimentel me dijo, me pasas pero lejos. Yo le dije, no creo, pero sí lo pasas lejos. Ah, pero oiga, qué bonito. Luis Salguero y de igual manera Gerardo Bedoya, este último jugador que no… Ahí, en el primer encuentro, Daniel, es claro, ¿no? Aquí no nos queda claro por qué es La Roja, pero en el primer encuentro es claro que… Bueno, quiero que me aclaren, también jugaste en Argentina. En Argentina. ¿Por qué dicen que eres el peor refuerzo que ha tenido Boca Juniors en su historia? No, lo que pasa es que mira, mira… Eso me dijeron que sí. Un amigo dañado me dijo, júntele que por qué es el peor refuerzo de Boca Juniors. No, no, primero jugué en Racing, que acabamos campeón en Boca. Ah, el que allá sí, Dios total. Allá fue donde marcaste un gole a último minuto. No, a River en el minuto 40 para empatar y casi ser campeones a él en el fútbol de Boca. Muy Dios. Muy bien, mire ese emoción. Los de Boca pueden decir, lo que pasa es que yo vi jugar en México y me llamaron como refuerzo, solamente un refuerzo para Copa Libertadores con Boca. Yo tenía precontrato por tres años, solamente jugué refuerzo, jugué cuatro partidos y Boca quería que yo me quedara, pero después llega Maradona y dice no, no lo voy a dejar porque trajo otro refuerzo con otro empresario y me tocó irme de Boca. No, y a mí está para Maradona, tú si le hubieras sonado los mocos. No, y me tocó irme de Boca, entonces fueron tres, cuatro partidos nomás que jugué en Copa Libertadores, no jugué más. Ah, pero fue en Libertadores. Fui refuerzo en la Libertadores, claro. Y tenía el precontrato por tres años más que ellos dijeron que, es más, me dejaron, allá me sacaron visa para otros torneos que venían y a los 15 días me dijeron, no, Gerardo, esas visas no van a poder porque no vamos a contar con vos. ¿Y le quitaron la visa? No, resulta que me toca irme de Boca. Ah, qué bueno. Entonces no jugué mucho. Bueno, volvamos a las raíces. Gerardo nace en Evéxico, Antioquia. Evéxico. Evéxico, por eso vivías en Bejucao. No, la gente del pueblo es tranquila. No, allá sí. Y de verdad es un hombre muy tranquilo porque me contó un amigo muy cercano a nuestro que, aunque no lo crean, Gerardo es de irse a pescar. Todo un día un plan súper tranquilo, pescare. ¿Cómo es eso? Esa paceta que nadie se imagina, Gerardo, me doyé. Pero miren, estos días fui, reuní una gente del pueblo, yo hacía muchos años no iba y reuní una gente del pueblo. Después de 30 años, como pescaba yo allá en el pueblo, que es por ríos, se demora uno todo un día. De si volver a tener esa experiencia. Porque yo pesco en lagos y en otros lados, o sea, si el lago te pesca, pero ese día volví a ver. Pero y con lo temperamental que eres, no te emputas pescando. Estos no pican, no pican mucho. A veces tocas. De una cancha mamada. No, pero no, pero es bueno, es muy, muy, muy. Pero a mí me gusta. Debe ser, nunca lo he practicado, pero siempre me he imaginado que debe ser como muy relajante lo de la pesca. Es relajante y de paciencia, ¿no? Hay que tener mucha paciencia porque vos vas a tirar la vara y no vas a agarrar un pez de una. Eso se demora a veces, como puedes agarrar pescaba en 10, 15 minutos, 2, 3 horas y no agarrar nada. A veces ni agarras. Se puede pasar todo el día y todo el día nada. Ah, carajo. Hay que llevar buena comida porque eso sí da un hambre por ahí. Bueno, bueno, vamos a ver. Jugaste en el Deportivo Pereira, el Deportivo Cali, en Racing, en Colón, Colón de Santa Fe. Colón de Santa Fe. Donde está Moreno. Hay un jugador en el Deportivo Pereira. Ah, ok, ok, muy bien. Bueno, obviamente en Boca Juniors solo jugaste tres partidos. Jugaste en Puebla, en Atlético Nacional, en Millonario de Santa Fe, en Fortaleza, en Cucuta Deportivo. Mejor dicho, ¿cuál fue el equipo que soñabas y no se te dio? Me habría gustado jugar en Puebla. No soñé, pero puede haber quedado una deuda porque yo, mi familia, toda mi familia fue hincha del Medellín y yo hasta los 17 años fui hincha de Independiente de Medellín. ¿Hasta los 17? Sí, porque... O sea, como yo no llego un momento y digo, ah, ya no soy hincha de eso. No, porque después empiezo a ser profesional y en el equipo que estaba, ya era como el equipo más importante para mí. O sea, tú eras hincha del equipo en el que jugabas. Pero total, yo jugaba... O sea, todas las voltearepas. Voltearepas. Y hasta mi familia, mi familia, todos tenían, por ejemplo, todos muy hincha de Medellín, pero sí tenía la camisa por ejemplo de Millonario de Santa Fe. Se quitaban la otra y... Todos se colocaban la camisa. Y yo a la otra por debajo. Voltearepa en la familia Bello, ya que fue tan impresionante. Pero en el fútbol conociste, obviamente, a muchos, muchos de los grandes y no solo de los colombianos, no solo jugaste al lado de varios de los más grandes nombres, también internacionales. Quiero mostrar una foto con uno de los más grandes y no me refiero solo a lo gordito. Está nada más y nada menos que Ronaldo la criatura. Que puede ser uno de los mejores delanteros. Pero del mundo, del mundo de la historia. Venga, ¿cómo es él como persona? No, no, no. Ahí tuvimos la oportunidad. No, es que no tuvimos tanto diálogo. Ahí tuvimos la oportunidad de jugar un rato y en un partido acá como... Trajeron varios extranjeros, Cafú, Ronaldo, varios, y contra un equipo acá de Colombia. Entonces, fue simplemente eso. El roce en una cancha, ¿no? Y jugar en la cancha, saludarnos y no más. Pero jugué también en eliminatoria, jugué en contra de Ronaldo muchas veces. Ah, caramba. ¿Y él sí no le diste leña? No, con él no. Porque es que yo jugaba por un costado y Ronaldo era más... Él iba por el otro lado. No, yo por allá ni por el tiempo. En el tiempo lo referenzaba más Iván Ramiro Córdoba y Mario Alberto Yepes. Esos eran los que jugaban más cerca de él. Ok, ok. Yepes, que es uno de mis futbolistas favoritos. Ah, sí, sí. Grande, grande, el maestro Yepes. Bueno, ¿cómo eres en el tema de la comida? ¿Eres de los que yo soy vegetariano o alguna cosa o no? No, no, no. Nada, nada, nada. ¿Y para tomar? ¿Para tomar qué? Sí, ¿para tomar qué? No, no, no. ¿Para tomar traguito de zapato? Sí, el vinito. Ah, bueno, un cóctel, un cóctel es lo que te tengo el día de hoy. Nada, nada, nada. Don Benítez nos trae cóctel. Venga para acá, mi hijita, venite. Un aplauso a nosotros. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cóctelito para que brindemos rico, rico por el fútbol. ¿Eso es lo bonito del fútbol? Eso es lo bonito del fútbol. Oye, también tienes una cuenta de eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Tengo una cuenta. La tienes que seguir. Ya la vas a seguir. ¿Qué son estos cócteles? Bueno, este es un Don Benítez sin alcohol. Es una bebida de la casa. Ah, sin alcohol. Yo invitándola a tomar, hombre. Lo ilusioné, lo ilusioné. Claro que sí. Es una bebida que es una bebida de la casa. Es una bebida refrescante en la cual viene preparada con mandarina naranja, sirot, gotas amargas. Un cramba. Está rico. Granberry. Y es una bebida súper buena. Oh, maravilloso. Gracias. Un aplauso para Don Benítez. Brindemos por Don Benítez. A ver, a ver, acá. Por el fútbol. Muchas gracias por acompañar a los saludos, mi hermano. Gracias por la invitación. Ahora, ¿por dónde me lo tomo? Oiga, refrescante sí es. Se aprueba. Está rico. Se aprueba. Muy bien. Muchas gracias. Este programa me pide patrocinio, mijo. Bueno, ve, yo siempre le he preguntado con los amigos con los que dialogamos en fútbol. Para mí, el mundo del fanatismo del fútbol se divide en dos. En los que son fans de Messi o de Ronaldo. ¿De cuál eres tú? No, yo he hecho de Messi. ¿De Messi? Messi siempre. ¿Dónde están los cristianistas? Uy, somos poquitas. Nos fue como un rabo. Pero eso es lo que a mí no me gusta, que los comparen. Toda la vida los han comparado. Sí, nosotros. Y uno dice, hay que disfrutarlo porque en un par de años no va a estar ni Cristiano ni Messi. Yo una vez leí, no recuerdo, aquí en un texto muy bonito, muy bonito deportivo, que así alusiona como la rivalidad de ellos, el que se enfrentaron, era lo que los había hecho ser tan buenos. El que existiera como ese mito en torno a ellos. Y que uno quería ser mejor que el otro. Sí, sí, sí. Y eso le da a uno la posibilidad de mejorar. Es como uno jugar y ser lateral. Y que te traigan dos laterales a pelear el puesto, tiene que ser mejor uno, o se hace mejor o te quitan el puesto. Entonces yo creo que eso es siempre así importante. ¿Quién es tu mejor amigo en el mundo del fútbol, por lo menos? Tengo un gran amigo que se llama Alexander Viveros. Viveros jugó conmigo en Racing, jugó en Selección. En Selección Colombia también. Es un gran amigo. Sí, pues, tengo muchos amigos, pero yo lo considero de los buenos amigos. Y Juan Ramiro Cordoba es un buen amigo. Ese era mi némesis, con el que siempre teníamos la rivalidad. ¿Aristizabal, como comentabas ahorita? Con Aristizabal. En Argentina tuve mucha rivalidad con el mellizo Esqueloto, uno que fue hace poquito técnico de Boca. Teníamos mucha rivalidad. Pero por posición, con los volantes de marca del otro equipo, normalmente había mucha rivalidad. No digo un nombre, pero sí había mucha rivalidad porque había mucho roce siempre. Roces, darle leña. A mí me gustaba cazar duelos, peleas, todo. A mí me gustaba. Lo sospecho, lo sospecho. Pero, Eduardo, salgámonos del mundo del fútbol por el momento. Y quiero mostrarles el lado tierno de Gerardo Bedoya. Muéstrame la foto. Miren. Aquí está. Preséntanos en sociedad. ¿Quién es ella? Mi hija. ¿Tu hija? ¿Cómo se llama? Abril. Ay, qué lindo nombre. Mi vida, o sea. Es el amor de tu vida. Es el amor de mi vida, claro. Que hay de cierto que te tatuaste. Sí. ¿Qué tienes tatuado? Muéstale a la cámara, quiero mostrar, muéstale. Nunca, nunca me tatué, pero. Eso cabe aclararlo. Nunca te habías hecho un tatuaje. Ni jugando fútbol, ni cuando jugaba fútbol. Muéstale, muéstale. Ay, los dos caminando, qué bonito. Es como mis dos grandes amores. El de fútbol, como camisa de la selección con el 20, que siempre jugué con el 20. Pues ahí está el balón del fútbol. Y mi hija. Ay, qué bonito. Vente, ¿no es un poco extraño uno tener a toda la hija aquí en el brazo y de pronto uno cuando uno está haciendo cosas que… No he mirado, no me he mirado nunca. No es como el cómodo. No he llegado a pensar eso. Yo ya no podía volver a… ¿Tú todavía haces eso? No, yo. A ver cuando toca. Y eres zurdo porque moviste la zurda. No, no. Uy. ¿Qué observador? No, no la derecha, sino que me dio la izquierda, ¿cierto? No, pero fue por invitarte por donde estaba. No, yo vi que hiciste así como… No, porque es que por ahí… Con gran estilo. Es que por ahí dicen que si uno se lo hace con la mano contraria, siente como si se lo hiciera otro. Ay, no sé. No sé qué entación, no sé. No lo he probado. Ay, Dios mío. Pero yo no he sido capaz de tatuarme. A mí me da mucho… Pero entonces, ¿por qué tomas la decisión? Yo me tatué después de que me retiré. ¿Por qué tomas la decisión después de… Bueno, ahora sí me voy a tatuar. Porque mi hija es intensa, ¿no? Mi hija es muy intensa. Y un tío de ella se tatuó el nombre de ella aquí. ¡Uy! Abril. Ah, claro. Toda la vida. Por usted, ni por el puto va a ser más que yo. Llevaba varios años diciéndome, papi, mire, el tío se tatuó mi nombre, ¿tú por qué no? El tío me quiere más. Y un día me mostraron este tatuaje, me gustó y dije, pues sí, vamos a hacerlo por mí. No pensé hacérmelo acá, pensé hacerlo escondido en algún lado. Y yo dije, ah, pues si me lo voy a hacerlo, hago donde lo vea. Sí, exacto. Yo no entiendo esa gente que se hace un tatuaje, pero por allá en la niés. Es un paquete. Y me lo hice ahí, ya, bien. Y mi hija vive feliz. ¿No duele tanto? Siempre lo recomiendo. Yo soy muy nena para hacer las agujas. No, acá no duele tanto, pero si siente uno cuando te están haciendo con la agujita, como que se desgarra un poquito, la piel se va abriendo y por momentos sí duele. Algún día, algún día tomaré el valor. Bueno, Bedoya se tiene tanta confianza, se la envidio, se la envidio, pero miren, tanta confianza se tiene Bedoya que miren esta foto que se tomó, mírenlo, miren, calma, calma, mujeres, calma. Mírame, esto fue para ESPN. ESPN, sí. O sea, no solo fuiste presentador en ESPN, sino que, ¿qué? ¿Ahí jugaba, ahí jugaba a fútbol? Ah, ahí estabas activo todavía en ese momento. Ahí estaba activo, sí, por eso la hice porque tenía como 3 kilos en ese momento menos, entonces estaba bien. Ahorita no lo habrías hecho, ¿verdad? No, ahorita no, me tienen que esperar para ahí dos meses para bajar otra vez. ¿Y eso fue porque...? Ah, Maga sí me propusieron, perdón, me propusieron en una revista digital, empezaron como resaltar como el cuerpo de los deportistas, no solo, o sea, todos los que salen ahí son deportistas de alto rendimiento y me gustó el proyecto que le dije, bueno, hagámoslo. Yo podría hacer también un desnudo de alto rendimiento como luchador de sumo. No, todavía no estamos con tanto peso, supongo no. Hagamos una rutina juntos de ejercicio, porque yo ni tu ayuda, hermano. Sí, sí, la ayuda es muy blog. La ayuda es buena. Pero bueno, ahí podemos ver, ahí vuelve a mostrar la foto, qué pena, un segundito. Porque hay algo que me llama la atención de la foto y es que, bueno, ahí obviamente nos estamos tapando con el balón de fútbol. En la foto, por ejemplo, al Tino le tocaba atrapársela con un balón de playa de esos grandotes. A mí me ofrecieron una de tenis, pero yo no. Tampoco que me haga quedar tan mal, yo no, al menos un baloncito de fútbol. O sea, esto puede ser una pregunta incómoda, pero ¿alguna vez te tocó ver en vivo y en directo el de Esprilla? Todos, pues. ¿A todos? Pero es que nosotros siempre que jugamos selección, pues uno termina los partidos y todo el mundo a la ducha se va, pues siempre desnudo. No, yo no podría, yo así, yo, Dios mío. Yo le digo, uy, ¿con qué lo alimenta, Dios mío? ¿Con qué lo alimenta? Yo me imagino en la ducha saltándolas y toda la cosa, o sea, y pues vale, que va a estar impresionado. Pero bueno, no, no. Bueno, ay, el Faustino, te da un saludo para el Faustino, que ojalá esté en la cuarta temporada, ¿no, Marina? Bueno, y desde esa foto en la que mostraste tus dotes de galán, tus bolísticos, que hay de cierto en que empezaron a aparecer mujeres diciendo, ay, deme mi taponazo. No, no, nunca. ¿No? No, 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 con novia ahí. No se logró nada. No aparecía, no, pero, no, pero sí la gente me llamaba mucho, me jodían, las mujeres y amigas molestaban y decían cosas buenas, cosas buenas, amigas. Y decían cosas buenas, ¿no? ¿Sabes que la gente lo tomó bien? Sí. Hasta mi papá, que siempre decía, no vayas a salir nunca en muchas cosas. Yo le dije, ah, mire, por ahí vas a ver una revista, ya salí, uno ya bien viejo. Vamos a salir por ahí. ¿Cómo le diste la noticia? Ah, voy a pelar el culo. Ah, sí, más o menos, literal, sí le dije. Y él me dijo, ¿cómo así? Vamos a ir solo tan lejos a Medellín, no había cómo. lógico que se trabaja, lo que pasa es que un día jugamos, yo jugaba con Puebla y jugábamos en México contra Atlas y yo le pegué a un balón, un tiro libre y le pegué y el balón muy al centro y vi que hubo gol y yo dije un gol tan fácil sabiendo que no le pegué esquina y luego jugaba con Nacional y le hice un gol de tiro libre a un arquero que prono, prono Velázquez y le hice gol pero me escondí y después empecé en Millonarios a hablar, pero que se esconde, te cuento, el millonario empecé con Óscar Córdoba y con Cuadrado, Cuadrado ahora es el arquero de Nacional, entonces yo les decía a ellos que si yo colocaba una contra barrera, yo colocaba tres jugadores más nuestros para ampliar la barrera y yo les decía si yo me escondo, ustedes que hacen, completamente ciegos, entonces el punto de referencia de un arquero, yo hablaba mucho con ellos, el punto de referencia de un arquero es cuando arranca el jugador, porque cuando se coloca una barrera ellos quedan un poco ciegos, es decir, no ven la pelota y entonces el punto de referencia era cuando yo arrancaba, pero yo me les escondía para que no me vieran cuando arrancar, entonces y no cogía impulso, entonces cuando el árbitro pitado, yo medio movía la barrera, ya le estaba pegando y el arquero cuando iba ahí, el arquero no alcanzaba a reaccionar, siempre, eso era una maña, eso era una maña que siempre hice, con esa maña siempre alcancé de hacer por ahí 18 o 20 goles de tiro libre, hice como 28, pero con esa maña hice como 18 o 20 goles de tiro libre. ¿Cuántos goles en tu carrera profesional? Como 57 goles. Muy bien, eso es demasiado para alguien en tu posición, que no es ofensivo. Y no hice, yo creo que podía haber hecho más, pero anteriormente jugaba de lateral y en las pelotas quietas yo era como el que tiraba al centro, no iba a cabecear, no iba, y ya después cuando empecé a ir a cabecear, empecé a pegarle a los tiro libre, otras cosas, hice mucho más goles. Bueno, también has estado en la cantera de Santa Fe, viendo nuevos talentos, cuando uno ve chicos jugando, yo veo en muchos partidos así de aficionados, muchos pelados muy buenos, ¿qué debe tener un pelado como para que un reclutador diga, bueno, este es distinto a todos los demás? No, talento, uno lo que primero ve es talento, porque después empiezan, ahora empiezan a mirar biotipo, que si no es un central, pero que si no es un central de un 85 que no sirve, o sea, han limitado muchas cosas y yo, por ejemplo, yo le decía a los técnicos que tenía cargo que miráramos primero el talento, después empezamos a ver biotipos, otras cosas, porque se marca mucho eso. Pero el talento es la técnica individual o el cómo se mueve en el terreno de juego con relación al equipo, ¿qué es? No, en un principio es técnica individual, porque vos ves si el jugador tiene técnicas, si tiene realmente fundamentación, ya después uno va corrigiendo y va mirando la posibilidad de meterlos en lo que es la parte táctica, que eso empieza después. Pero al principio lo primero que mira es cómo le pega la pelota, si es habilidoso, eso es lo que uno debería de mirar siempre. Hay muchas personas, muchos formadores o que reclutan que ven un arquero con 1.78, 1.77 y es muy bueno y le dicen, no sirve. ¿En serio? No sirve, hay muchos equipos que solamente le sirven arqueros de 1.85. Pero eso es una noticia triste para chicos que pueden ser muy buenos arqueros que nos están viendo en este momento y digan, pero yo mido 1.75. No, pasa, pasa. Hay posiciones, por ejemplo, cada vez vas a ver menos un Iván Ramiro Córdoba. Iván Ramiro Córdoba medía 1.72 y era decente. Pero saltaba 79 centímetros, era impresionante. Cada vez vas a ver menos de jugadores porque él medía 1.72 para jugar como central. Es muy difícil. Tienen que ser como piqué. Los tienen que poner en otras posiciones o le buscan otras posiciones y eso está pasando a veces, por eso se pierde mucho talento porque no tienen un, repito, un buen biotipo por genética y por todo y terminan aislándolos. Ok, bueno. El recuerdo más, más bonito, me imagino que luego de tantos años de carrera y de tantos éxitos profesionales, debe haber muchos, pero el recuerdo más bonito que te haya bajado el fútbol, el que digas, esa fue la noche inolvidable en mi carrera. Ah, pero el fútbol me dejó mi carrera deportiva a todos los mejores momentos, pero el jugador disfruta mucho cuando es campeón. O sea, cuando nosotros llegamos a ser campeones y esa adrenalina es lo que da los títulos. El fútbol de Colombia. Un sueño rojo, el partido de la jornada, porque la estrella 7. Bueno, sumando a esos siete títulos, a esas siete copas que alzaste, te tenemos una copa que es el Hablando Marinadas original para Gerardo Bedoya. Uy, pero esto 7 es de la malina. A la malina, mira esto. Venga, una pregunta, porque siempre que los futbolistas cuando hay cambio de jugador se agarraban el culo. Ah, bueno, no sé. Hágale papi, hágale. Pero usted siempre mira eso, yo nunca he mirado eso. Solo yo soy. Pero bueno, un aplauso para Gerardo Bedoya, muchísimas gracias. ¡Muchas gracias!